Un neumático no es solo un pedazo de caucho. Aquí te cuento. El neumático es la única parte del vehículo que entra en contacto directo con la carretera, por lo que es esencial para la seguridad y el rendimiento de la conducción. Se compone de varias capas de caucho y otros materiales como nylon o acero, que se ensamblan mediante un proceso de vulcanización para crear una estructura fuerte y flexible. Los neumáticos también tienen una serie de características y medidas que se indican en la pared lateral, como el ancho del neumático, la relación de aspecto, el diámetro de la llanta, el índice de carga y el índice de velocidad. Estas características son importantes para seleccionar el neumático adecuado para un vehículo específico, garantizando así un rendimiento óptimo en la carretera. Durante este video iré desclasificando cada uno de estos conceptos. Para entender algunas cosas necesitamos saber un poco de historia. En 1888, John Bowie Dullab, un veterinario escocés, inventó el primer neumático inflable para bicicletas. Dullab se dio cuenta de que la joroba en la rueda de la bicicleta de su hijo estaba generando incomodidad en la conducción y decidió crear una solución utilizando una cámara de aire cubierta con goma. Este invento revolucionó la industria de la bicicleta y pronto se extendió a los vehículos motorizados. En 1895, el inventor francés André Michelin creó el primer neumático desmontable, lo que permitió reparar fácilmente los neumáticos pinchados en el camino. En 1904, Michelin también inventó el primer neumático radial, que ofrecía una mayor durabilidad y un mejor rendimiento en la carretera. En los años siguientes, los neumáticos se mejoraron continuamente con la introducción de nuevos materiales y tecnologías. Durante la década de 1920, se introdujeron los nuevos neumáticos sin cámara, que eliminaron la necesidad de una cámara de aire, permitiendo así una conducción más segura y cómoda. A medida que el desarrollo tecnológico avanza, también lo harán los neumáticos. Por el momento, su fabricación es de esta manera. En la actualidad, los neumáticos se fabrican utilizando una combinación de materiales como el caucho natural, caucho sintético, acero, nylon y poliéster. Se han desarrollado neumáticos especializados para diferentes tipos de vehículos y condiciones de conducción, desde neumáticos de alto rendimiento para vehículos deportivos hasta neumáticos para todoterreno. Hablemos sobre sus materiales. Los neumáticos se fabrican en base a varios materiales combinados. Caucho natural se utiliza en la producción de la carcasa del neumático y de las bandas de rodadura. Caucho sintético se utiliza en combinación con el caucho natural para mejorar la resistencia y la durabilidad del neumático. Acero o Kevlar se utiliza en la construcción de los cinturones de acero que refuerzan la estructura interna del neumático y proporcionan estabilidad y durabilidad. Nylon y poliéster se utilizan para mayor refuerzo interno del neumático. Sílice se utiliza en la banda de rodadura para mejorar la tracción y la eficiencia energética. Carbón o negro también se utiliza en la banda de rodadura para proporcionar resistencia a la abrasión y mejorar la tracción. Estos materiales se combinan de manera específica y son sometidos a procesos de producción rigurosos para crear neumáticos que sean seguros, eficientes y duraderos para su uso en vehículos. Y entendiendo lo que forman sus materiales, podemos ver las partes del neumático. Carcasa es la capa que proporciona la resistencia estructural y está formada por varias capas de tejido de poliéster, nylon o rayón. Estas capas se superponen y entrelazan entre sí para crear una carcasa resistente y flexible. Cinturón es una capa de material sintético, a menudo de acero o kevlar, que se coloca sobre la carcasa del neumático. El cinturón ayuda a mejorar la estabilidad y la resistencia a la deformación, lo que reduce el desgaste y mejora la vida útil del neumático. Banda de rodadura es la capa de goma que entra en contacto directo con la carretera. La banda de rodadura está diseñada para proporcionar tracción y agarre en diferentes condiciones de la carretera, como lluvia, nieve o hielo. La banda de rodadura también está diseñada para resistir el desgaste y prolongar la vida útil del neumático. Flancos son las paredes laterales del neumático que protegen la carcasa y ayudan a absorber los impactos. También pueden contener información importante sobre las características del neumático. Talón es la parte que se ajusta al borde de la llanta. Los talones están reforzados con alambres de acero o kevlar para proporcionar una conexión segura y resistente entre el neumático y la llanta. Ahora que sabemos sus partes, vámonos a sus flancos para poder aprender la lectura de códigos. Es importante saber leer correctamente los números y letras en las caras de los neumáticos. Siempre debes comprar los correctos para mantener un funcionamiento de fábrica, es decir, un sistema de tracción calibrado. Los neumáticos tienen en sus caras números y letras que indican dimensiones, capacidades, datos de fabricación, entre otros. Usaremos este neumático de ejemplo, 225-55-R16-95-W. Los primeros tres números indican las dimensiones del neumático y los restantes indican las capacidades. 225 corresponde al ancho del neumático en milímetros. 55 corresponde a una relación porcentual entre el ancho y el alto del neumático. Este cálculo es muy simple. El 55% de 225 corresponde a 123, lo que sería el alto en milímetros del neumático. R significa que es un neumático de estructura radial. 16 equivale al diámetro de la llanta en pulgadas. 95 corresponde al índice de carga. En este caso, el peso máximo que puede soportar antes de reventarse son 690 kilogramos. W es el índice de velocidad. La velocidad máxima que puede soportar este neumático antes de reventarse es de 270 kilómetros por hora. Estos dos últimos datos deben ser vistos en tablas de equivalencia que puedes ver en internet o con tu proveedor de neumáticos. En su flanco podemos encontrar otras informaciones como máxima presión de inflado. Este dato podemos encontrarlo en la cámara de los neumáticos, en el marco de la puerta del vehículo o en el manual de mantenimiento. Generalmente está expresado en PSI. Fecha de fabricación. En la cara del neumático debes ubicar la palabra DOT, lo cual brinda la información de fabricación, número de lote, país, fabricante, entre otros. Pero lo que nos interesa realmente son los cuatro dígitos al final de la cadena. Los primeros dos dígitos indican la semana y los otros dos el año de fabricación. En este ejemplo, 2618, quiere decir que el neumático fue fabricado la semana 26 del año 2018. Es decir, junio 2018. Por otro lado, tenemos simbologías con respecto al clima. M más S, que significa Mud and Snow. Esto quiere decir que es apto para su uso en barro y nieve. Se caracteriza por tener más cortes en la banda de rodadura respecto a los neumáticos de carretera tradicional. 3PMSF. Por sus siglas en inglés, Three Peak Mountain Snowflake. Suele mostrarse como un símbolo con una montaña de tres puntas y un copo de nieve en su interior, indicando que es apto para su uso en nieve y hielo. Green X. Significa que son neumáticos verdes, haciendo una referencia ecológica a que tienen un mejor rendimiento energético. Ahora que sabemos cómo comprar un neumático según sus características, hablemos de los tipos de neumáticos según el uso. Existen varios tipos de neumáticos para diferentes tipos de vehículos y condiciones de conducción. Algunos de los más comunes son neumáticos de verano. Estos neumáticos están diseñados para ofrecer un buen rendimiento en carreteras secas y mojadas durante las estaciones más cálidas. Tienen una banda de rodadura menos agresiva que los neumáticos de invierno, lo que hace que sean más silenciosos y cómodos en la conducción. Neumáticos de invierno. Estos neumáticos están diseñados para ofrecer un buen rendimiento en carreteras nevadas, heladas y mojadas. Tienen una banda de rodadura más agresiva con ranuras más profundas que ayudan a evacuar la nieve y el agua, lo que mejora la tracción y estabilidad en condiciones de invierno. Neumáticos para todoterreno. Estos neumáticos están diseñados para vehículos todoterreno y ofrecen un buen rendimiento tanto en carreteras pavimentadas como terrenos off-road. Tienen una banda de rodadura agresiva y profunda que mejora la tracción en terrenos difíciles. Neumáticos de alto rendimiento. Estos están diseñados para vehículos como deportivos y superdeportivos. Tienen una banda de rodadura especializada que proporciona un mayor agarre y estabilidad en la conducción en altas velocidades. Neumáticos para camiones y vehículos comerciales. Estos están diseñados para vehículos pesados como camiones y buses. Son más duraderos y resistentes que los neumáticos de autos y tienen una mayor capacidad de carga. Además de estos, hay otros tipos de neumáticos como los Run Flat, que permiten conducir incluso después de la pérdida de presión de aire. Neumáticos de bajo perfil, que tienen una relación de aspecto baja para mejorar la visual del vehículo. Y neumáticos con tecnología autosellantes, que se reparan automáticamente cuando se perforan. Luego de entender los tipos de neumáticos según su uso, también debemos comprender los tipos de bandas de rodadura. Neumáticos HT, Highway Terrain. Están diseñados para vehículos que se utilizan principalmente en carreteras y autopistas. Tienen una banda de rodadura lisa y menos agresiva que los neumáticos de todoterreno, lo que permite una conducción más silenciosa y cómoda. También tienen mejor resistencia al desgaste en carreteras pavimentadas y una menor resistencia a la rodadura, lo que puede mejorar el consumo de combustible. Neumáticos AT, All Terrain. Están diseñados para vehículos que utilizan tanto las carreteras pavimentadas como el terreno off-road. Tienen una banda de rodadura más agresiva y profunda, lo que ofrece una mejor tracción en terrenos irregulares como grava, barro y rocas. Los neumáticos AT también son más resistentes a los pinchazos y desgarros. Neumáticos MT, Mud Terrain. Están diseñados para vehículos que se utilizan en terrenos extremadamente accidentados, como terrenos rocosos, lodosos o arenosos. Tienen una banda de rodadura excesivamente agresiva y profunda, con grandes bloques de tacos que permiten obtener la máxima tracción en terrenos difíciles. La principal diferencia entre estos tres tipos de neumáticos es su diseño de banda de rodadura. ¿Pero qué pasa cuando esta banda de rodadura se empieza a desgastar? Tenemos que saber cuándo cambiar los neumáticos. Según el desgaste, la mayoría de los fabricantes de neumáticos recomiendan revisar regularmente el desgaste de la banda de rodadura y reemplazar los neumáticos si la profundidad es inferior a 1.6 milímetros. Si el desgaste no es uniforme en toda la superficie del neumático, esto puede indicar un problema de alineamiento o de suspensión, lo que significa que debes cambiar los neumáticos y hacer algunas reparaciones. Daños. Si un neumático tiene un corte, abolladura o fisura o un bulto, se debe cambiar para evitar problemas graves de seguridad. Fecha de vencimiento. La vida útil del neumático depende de varios factores como la calidad de fabricación, las condiciones de uso, la cantidad de millas recorridas y el mantenimiento adecuado. En general, los fabricantes recomiendan reemplazar los neumáticos después de 6 años desde la fecha de fabricación, incluso si no se han utilizado mucho o si tienen un buen aspecto. Es importante tener en cuenta que la vida útil de un neumático también puede verse afectada por el clima, la temperatura, el terreno y el estilo de conducción. Por lo tanto, es importante realizar un mantenimiento adecuado de los neumáticos y llevar a cabo inspecciones regulares para garantizar su seguridad y rendimiento óptimo. Clima. Si vives en un área donde se experimentan diferentes condiciones climáticas durante el año, se puede considerar cambiar los neumáticos para invierno o verano según sea necesario. Así garantiza su mejor rendimiento y seguridad en la carretera. Es importante llevar a cabo inspecciones regulares de los neumáticos para garantizar un rendimiento óptimo. Siempre es mejor reemplazar los neumáticos antes de que se conviertan en un problema de seguridad en la carretera. Clasificación según su uso. El perfil de un neumático se refiere a la relación entre la altura de la pared lateral y la anchura de la banda de rodadura y puede afectar al rendimiento y la seguridad del vehículo en diferentes situaciones. Perfil alto. Estos neumáticos tienen una pared lateral más alta a comparación de la anchura de la banda de rodadura. Son ideales para vehículos que se utilizan principalmente en carreteras con baches, ya que proporcionan una conducción más suave, cómoda y son menos propensos a dañarse. También son adecuados para vehículos utilitarios y de carga, ya que pueden soportar más peso. Perfil bajo. Estos neumáticos tienen una pared lateral más baja en comparación a la anchura de la banda de rodadura. Son ideales para vehículos deportivos o de alto rendimiento, que requieren una mayor estabilidad y capacidad de respuesta en las curvas. También pueden mejorar la eficiencia de combustible al reducir el peso total del vehículo. Perfil medio. Estos neumáticos tienen una relación de altura de pared lateral y anchura de banda de rodadura intermedia entre neumáticos de perfil alto y perfil bajo. Son adecuados para la mayoría de los vehículos en condiciones de conducción, ya que proporcionan un equilibrio entre comodidad de conducción, la estabilidad y la seguridad. Es importante tener en cuenta que el uso recomendado de los neumáticos según su perfil puede variar según la marca, modelo y características específicas del vehículo. Siempre usa la que recomienda el fabricante. Así garantiza su rendimiento óptimo y una seguridad adecuada en carretera. Ahora que sabemos todo sobre los neumáticos, hablemos de su mantenimiento. El mantenimiento regular de los neumáticos es muy importante para mantener la seguridad y prolongar su vida útil. Estos consejos harán que duren un poco más. Mantén la presión de aire correcta. La presión de aire adecuada es esencial para el rendimiento y la seguridad del neumático. Revisa la presión de los neumáticos por lo menos una vez al mes o antes de un viaje largo. Ajusta la presión según lo recomendado por el fabricante. Rotación de neumáticos. La rotación es muy importante porque garantiza el desgaste uniforme y prolonga su vida útil. En el manual de mantenimiento podrás encontrar los periodos adecuados de rotación. Revisa regularmente los neumáticos. Busca desgastes, grietas, cortes o protuberancias. Si notas algún problema, consulta a un mecánico para que lo examine y determine si es necesario reparar o reemplazarlo. Evita el exceso de velocidad y la conducción agresiva. Conducir a altas velocidades y hacer maniobras bruscas puede desgastar rápidamente los neumáticos y aumentar el riesgo de un accidente. Trata de conducir de manera suave y segura para prolongar la vida útil de tus neumáticos. Siguiendo estos consejos podrás mantener los neumáticos en buen estado y garantizar una conducción segura y eficiente. Recuerda que también es importante reemplazarlos cuando sea necesario para garantizar la seguridad en la carretera. Algo tan simple a la vista como un neumático tiene una gran historia y décadas de desarrollo tecnológico en su interior. A pesar de todo lo hablado, solo vimos aspectos generales. Existen muchas variantes de neumáticos como los aptis, los neumáticos sin aire. Pero eso es tema para un próximo video. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.